Y con alergia nerviosa en mi rostro, voy a partir con el video de hoy que vamos a ver todo lo que me llegó del pedido de YesStyle Que si vieron el video anterior, hicimos una colaboración con YesStyle, me dieron la posibilidad de comprar productos con un cupón de 250 dólares Y me llegaron los productos, hay muchas cositas que están ya en TikTok Pero por otro lado, obviamente si les gusta el formato largo van a ver todo el unboxing de YesStyle y nos vamos a embarrar todo en el rostro Si les gusta este estilo de videos, agradecería un montón que coloquen la manito y el dedito para arriba Voy a dejar la invitación por si se quieren suscribir a este canalcito Y no olviden ir a seguirme a mis otras redes sociales que me pueden encontrar bajo el apodo de Carly Namor Así que partimos ahora ya con este tremendo unboxing probando todo lo que llegó de YesStyle Y espero que les guste mucho el video de hoy Llegó todo mi pedido de YesStyle, les tengo que comentar varias cosas, obviamente antes de embarrarme todo Porque yo sé que me van a preguntar, que cuánto pediste, que cuánto te salió, si pagaste aduana, si pagaste impuesto Cuánto salió el envío, si te reembolsan el impuesto Porque pues sí, YesStyle reembolsa el impuesto para que sepan Bueno, un montón de cositas que yo creo que son importantes que tienen que saber Antes de que yo llegue y me coloque todo en el rostro Cosas importantes, mi pedido yo lo pedí el 6 de junio del 2023, obviamente Porque puede quizás en unos años más alguien vea este video ahí en la piscina youtubística El método de envío fue estándar Esto por si acaso obviamente es para Chile, que es el país donde yo vivo Si ustedes hacen un pedido, tienen que pagar un envío en YesStyle de 8 dólares Ese es el envío como el básico Fue enviado mi pedido porque todo lo que tenía que pedir tenía que estar disponible dentro de las 24 horas No podía estar disponible después de 15 días, ni de 18 días, ni de 20 días, ni nada por el estilo Recuerden que YesStyle es una plataforma y en esta plataforma tienen varias opciones Si es que el producto está disponible inmediatamente, si está disponible en 24 horas O si está disponible después de cierta cantidad de días Porque tienen que re-estoquear y tienen que reponer ese stock que les falta Y ellos te dicen en cuantos días más o menos puede estar disponible ese producto Si es que no lo está inmediatamente Mi condición era que yo hiciera este pedido pero con puros productos que estuvieran para despacho inmediato Por eso mi pedido fue enviado el 8 de junio, o sea dos días después de que yo lo pedí oficialmente Y el método de pago para mí fue este cupón que me regaló YesStyle En sus casos pueden hacerlo a través de Paypal o a través de tarjetas de crédito O tarjetas de crédito que son como prepago, estilo Tempo por ejemplo O Match, que yo sé que mucha gente tal vez la puede utilizar en Chile Porque yo sé que estas aplicaciones son para Chile Y si no a través de Paypal, personitas que tengan cuenta Paypal saben que es una manera bastante segura Mi pedido llegó exactamente un mes después de que yo lo pedí Llegó el 6 de julio Así que se demoró un mesecito Se demoró más que nada en salir y que me lo liberara la aduana chilena Que otra cosa O sea mi pedido fue despachado y tenía un código de tracking, de seguimiento De DHL, pero llegó a mi puerta por FedEx Yo no sé en qué momento hacen esos cambalaches de quién lo despacha y a quién se lo pasa Llegó a mi puerta con una persona vestida de FedEx y un carrito de FedEx Otra cosa importante que tienen que saber es que para que mi pedido llegara a mi puerta Como fue un pedido que era de exactamente 248 dólares con 94 centavos Superaba el valor para no pagar impuestos y aduanas en Chile Nosotros tenemos un máximo de valor que fue actualizado hace poco por si acaso Antes teníamos 30 dólares máximo para comprar sin pagar ni impuestos ni aduanas en Chile Ahora tenemos un máximo de 41, son 11 dólares más O sea es bastante Pero obviamente este pedido superaba eso, así que me iban a cobrar impuestos y aduanas A mi me llegó un mail específicamente de una empresa que se llama Mails Americans ¿Américas? ¿Américas? Ya ni me acuerdo Lo voy a poner acá Y ahí me sale la tablita específicamente de cuánto me estaban cobrando de impuestos y de aduanas Y aparte la gestión obviamente porque ellos te envían tu pedido Eso creo que fue 10 dólares o 9 dólares con 99 centavos, algo así, muy poquito Y lo de más arriba que les va a estar apareciendo es lo correspondiente al impuesto y a la aduana chilena Ya eso va a variar según cada país En Chile para que sepan, les voy a dejar otra tablita acá al lado Ustedes tienen que pagar un 6%, primero, que corresponde al 6% del valor total de lo que ustedes acaban de comprar Eso incluye también de repente el envío, así que ojo con eso A ese valor que me va a parecer le tengo que agregar el 19% que corresponde al impuesto chileno o al IVA Ya teniendo ese valor, era el que estaba ahí y era correcto Así porque yo dije, que me está llegando, yo no sé de quién es esto con la cuestión Porque encima tengo que pagar a otra página web, tengo que meter mi tarjeta de crédito, qué sé yo Pero todo era legalísimo de Maze Americans Y entre que hice el pago, o sea, acreditar a mi pago de que yo hice el pago de mi impuesto y de mi aduana Y de la logística de ellos como empresa Me liberaron el paquete y se demoró en llegar Lo cual yo buscaba mi paquete en el tracking de Maze Americans El de DHL, de FedEx no tenía ni idea que estaba No me salía actualizado, así que el día en que me sorprendí básicamente Yo me había metido en la mañana y mi pedido decía, no se ha liberado en aduana Pero literalmente mi pedido estaba en la puerta de mi casa Así que no le creo mucho al tema del tracking digital que me muestran en la web Cuando me dicen, ve tu seguimiento de pedido aquí Porque la verdad es que no sirvió para nada Eso con el tema impuesto, cuánto pagué, cómo lo pagué, qué mail me llegó, todas las cosas Cosa importante que ustedes tienen que saber YesStyle, si ustedes hacen pedidos, obviamente, sobre el monto que está permitido en su país Que sea de libre impuesto y aduana Pero hasta mil dólares el pedido que ustedes hagan O sea, es harto dinero mil dólares en pedido Pero puede que alguien pida, no sé, 500 dólares de pedidos en YesStyle Va a tener que pagar su aduana y sus impuestos respectivos en su país YesStyle tiene un programa que se dice, reembolsos de tazas aduaneras ¿Ok? ¿Dónde aparece esto? Personitas, es importante que ustedes pongan atención cuando ustedes hacen su pedido Cuando ustedes hacen el pedido les va a llegar un mail como esto Que lo voy a estar, de hecho el que estoy viendo yo ahora Y les salen los artículos que ustedes han comprado con su valor respectivo Con su valor respectivo, la cantidad de cada uno Viene la información de pago, la factura total, el carboneto, etc, etc Y abajo sale esta pestañita que dice reembolso de tazas aduanas en verde Y abajo dice recompensas de amigo de YesStyle Ustedes pinchan esta reembolso de tazas aduaneras que dice Para reclamar el reembolso de tazas e impuestos relacionados con aduanas incurridos por tu pedido Haz clic aquí Porque ustedes tienen que adjuntar el comprobante cuando ustedes hayan pagado esas tazas aduaneras En sus países respectivos, en su moneda respectiva ¿Ok? Con sus tarjetas respectivas Tienen que llenar todo esto Esto los va a llevar a la parte de contáctanos de YesStyle Que ustedes lo van a estar viendo acá en la pantalla Y dicen deseas hacer alguna pregunta, etc Y ustedes ponen su nombre, ponen su dirección Ponen el asunto y se van bien abajo Y abajo dice reembolsos de impuestos Y ahí se va a abrir otra pestaña que también la van a estar viendo acá Dice nuestro equipo de atención al cliente Procesar el reembolso del impuesto de aduanas En un plazo de 7 días, darle Para recibir el reembolso de aduana Envíanos el recibo del impuesto dentro de un periodo de 30 días A partir de la fecha de recibo Utilizando este formular Entonces tienen que llenar todo lo que les piden Tienen que llenar también, mandar la foto del recibo De cómo lo pagaron Yo mandé todo lo respectivo Pero obviamente el número del pedido La moneda en la que pagaron El reclamo de la cantidad que ustedes tienen Que les tienen que hacer el reembolso Porque obviamente tienen el voucher O la boleta de lo que pagaron Y el comentario Ojalá lo hagan en inglés Ya yo la única vez que hice un comentario Y mandé una pregunta Y es esta en español En vez de demorarme No sé Una semana Días hábiles O 7 días hábiles Por decir algo Se demoraron el doble Porque obviamente les llegó el español Y ellos no tienen servicio al cliente En español Tienen solo en inglés Ya Entonces háganlo Ojalá en inglés Si no saben escribir en inglés Siempre Algún traductor les puede ayudar Quizá no les va a hacer La mejor traducción posible Pero si la otra persona Sí o sí te va a entender Eso se los voy a asegurar ¿Ok? Y ustedes envían eso Con la foto de su voucher Y todo Y ahí les van a hacer el proceso Para la devolución de los impuestos ¿Cómo te devuelven los impuestos Que tú pagaste en tu país Respectivo a YesStyle? No te los hace A una cuenta No te los hace A tu Paypal No te los hace A nada No te los da en plata física Te lo da en Y dice Literalmente aquí Los reembolsa En puntos YesStyle Tú también tienes manera De juntar puntos Cuando compras Y te dan No sé Dos puntitos Por este producto Tres puntitos Por este Etcétera Puntos YesStyle Cómo juntar puntos En COSUD En Chile Cómo juntar puntos No sé Dólares premio En bancos Etcétera ¿Ya? Ese es el rollo Y obviamente Te quedas Esos puntos a favor Y de acuerdo A la cantidad De puntos que tengas Tú en un futuro Podrías hacer un pedido Con esos puntos O sea En cierta forma Es como que Te están obligando A comprar de nuevo Porque te van a dejar Ese monto Ahí En puntos YesStyle Porque no te lo dan En dólares No te los dan En Paypal Ni nada Por el estilo Pero para que sepan Si es que quieran Tener esa devolución De sus impuestos Que ustedes están pagando Te los van a hacer En esos puntitos Y obviamente Te hay que dar ese salto A favor Para volver a hacer un pedido Ojalá no te superes Ese pedido Obviamente De nuevo De nuevo Porque si no Vas a entrar En ese ciclo Vicioso De que vayas Todo el rato Teniendo puntos YesStyle Y los vas a tener Que gastar De alguna manera Para que efectivamente Se te reembolse Esa situación De cuando pagaste Tus impuestos Espero se haya entendido Lo que expliqué Porque creo que era Importante saberlo Y no toda la gente Sabía que Cuando te reembolsaban Los impuestos A doaneros De tu país Eran puntos YesStyle Ya La gente creía Que te daba La devolución A la tarjeta de crédito O te hacía una reversa Que se le dice Etcétera No No es así Para que lo sepan Entonces hay gente Que te dice No es que no me da lo mismo Ya apagué los impuestos Ya es plata perdida O otra gente dice Ya en cierta forma Es como que me lo devolvieron Entonces Hago otro pedido Pero trato de no superarme El valor Máximo Para que no me vuelvan A cobrar impuestos Ya Entonces Esas son maneras De que uno tiene Como de De la devolución ¿Ok? Capiche Capiche De todas formas Les voy a dejar Todos los links Abajo En la cajita de descripción Y por otro lado También les voy a dejar Hay países Que no se les hace La devolución de impuestos Que no entran A esta Como El reclamar La devolución De tus impuestos Que estás pagando Para que lo revisen Cuáles son los países Que entran Los que no Y por qué Porque también hay una No sé Por ejemplo Estados Unidos No entran a esta categoría Por esto Por esto Por esto Y por esto Así que para que lo tengan En consideración Lo lean Siempre lean Estas cosas Son bien importantes Sobre todo Cuando uno compra Páginas internacionales Y que son Páginas Enfermamente Masivas Entonces para que lea Su letra chica Que creo que es importante Saberlo Dicho esto Creo que he dicho Todo lo más importante De toda esta cuestión Así que nos vamos A betunar De las cosillas Pero creo que hay cosas Muy interesantes Hay unas joyitas Que yo ya las he probado Para TikTok Y estoy completamente enamorada O no he parado De utilizar O ya las he recomendado Mucho Y eso Así que démosle Con tutti frutti Mi piel está preparada Como siempre Con mi rutina de skin care De hecho Me había hecho Un delineado gráfico Pero tuve Un pequeño percance Porque fue No sé Estoy en un día Que estoy muy nerviosa Y me empecé A rastregar los ojos Así como Y se me había olvidado Que tenía Los delineadores Puestos Estaba probando Los nuevos delineadores De Urban Decay Así que yo creo Que les voy a hacer Un video también Acá en YouTube Con ellos Pero ya está Lo grabé para TikTok Y ahí quedó Tengo un popurri De todas las cosas Que pedí en YesStyle Y vamos a partir No en un orden lógico Sino en el orden En que quiero hacer Básicamente mi maquillaje Con los productos de hoy Voy a mostrarles Esta cajita ¿Ya? Que una de las primeras Cosas que pedí Pedí rubores ¿Ya? Y uno de los rubores Que pedí en este pedido De YesStyle Fue este rubor Que no sé Como se dice la marca Pero si se lee Feet Feet No sé Cómo se dirá Efectivamente Y este es un rubor líquido Viene bastante cantidad De producto Por si acaso Viene 20ml De producto El tono Es el Meaning Out Ya o sea Si lo ven De cerca Ahí te sale el color Y es como Un formato Serum De rubor Como es un rubor Líquidito Es bien transparentoso Pero siento que Tiene harta Concentración De pigmento También Tiene disponible En cuatro tonos Y a mí me salió 20 dólares Con 24 centavos No es No es de los más baratos Es como entre un rosa Y como melocotón Tirado como a un peach El color es bastante Bastante bonito Y lo que yo voy a hacer Es como No tengo nada en el rostro Ahora solo mi rutina Skincare Me lo voy a aplicar A modo de Como Haciendo la técnica Colocar el rubor Antes de La base ¿Por qué? Porque cuando lo probé Por primera vez Me di cuenta Que es un rubor Súper emoliente Y la base Que quiero utilizar Hoy día No va a ser La mate Que tengo Que también se las voy a mostrar Más adelante Va a ser una mate Luminosa Quería como Utilizar este rubor Igual Porque aparte Voy a querer utilizar Todos los rubores Que tengo Que compré Que fueron Dos Pero hay otro producto Que viene como Dos en uno Por así decirlo Y también lo quiero utilizar Pero quería que vieran Cómo se veía este rubor Y en el caso De que quede cubierto Con la base Y no se vea tanto Voy a poder trabajar Los otros Sin ningún problema Para que los vean Bueno Pero la gracia De este rubor Es eso Es un rubor líquido Es un lúgupor Que si se dan cuenta Igual tiene harto pigmento De todas maneras Siempre las cosas más líquidas Me gusta trabajarlas Con la brocha Real Techniques 407 Y Quería que lo vieran Porque es este estilo De rubor Que a la gente le gusta Que la vejilla Se vea como jugosita Pero al mismo tiempo Tenga concentración De pigmento Entonces Si Yo no pensé Que iba a ser tan hidratante Porque no decía Que fuese tan hidratante Pero No fue tal vez Como uno de mis favoritos Dentro de lo que compré Pero aún así Es de esos rubores Que yo digo Que los puedes utilizar Como para un make up No make up Así que este modo Heidi Lo vamos a tener que bajar Con una base de maquillaje No me pedí primer Pero si me pedí Tres fases de maquillaje ¿Ya? La primera No es un producto Que sea nuevo Para mí en la colección De hecho Es un producto Que es Una de mis BB Cream Favoritas de la vida Y estoy hablando De la BB Cream De misión Me pedí mi repuesto Ya básicamente Porque la mía Ya estaba completamente Out De hecho yo tenía La que era El formato Como puntudita Imagínense Yo la tenía En el formato antiguo Del empaque Es la que es como Así como Squeezy ¿Ya? Este es el nuevo empaque Hace que salió Hace como ya dos años Diría yo Este Y me compré El repuesto Yo lo uso En el tono 27 Así que como les digo Para mí este producto La BB Cream De misión No es nueva Pero tenía ganas De hacerme De nuevo De ella Y esta en Yesestime Me salió bastante barata Me salió 12 dólares Con 24 centavos En Chile Si no me equivoco Está alrededor de 20 o 30 mil pesos Está como en ese rango Está Así que 12 dólares No sé cuánto está El dólar Pero yo creo que está Alrededor de No sé 10 mil 8 mil pesos Chile ¿No? Quizás 10 de 10 O sea Sí Baratísimo Baratísimo Para los precios En lo que está en Chile Ahora la cosmética coreana Por otro lado Me pedí Una base Que Vayan a ver el video En TikTok Puede que les deje No extracto En short Porque solo puedo 60 segundos Acá en YouTube Pero esta base En formato cushion Madre santa Base favorita Mate Para piel mixta Grasa No he probado Nada mejor que esto O sea Llegó a reemplazar Mi antigua base Cushion favorita Para piel grasa Que era la de Moonchor Pero esta base Esta base Yo ya se las voy a dejar En la cajita Esta es la marca Que es el nombre De una maquilladora Coreana Por lo que tengo entendido Es una base Que tiene protección UV Factor solar 50 Contra los UVA Tiene 3 plus Esta aparte Por el valor que tiene Porque me salió 35 dólares Les digo al tiro El valor exacto Que me salió Me salió 30 dólares Con 52 centavos Pero su valor Normal creo que era De 35 dólares Y fracción Pero viene Base Viene aquí Lista El típico formato Cushion Con su esponjita Y obviamente Tú la abres aquí Sacas producto Y obviamente Te lo vas aplicando En el rostro Aquí también te dice Como que puedes descargar Aquí Para no sacar El excesivo De producto Pero con los 35 dólares Que cuestan su valor Original Sin el descuento Viene con un repuesto La Moonchor En Chile En su momento Yo la compré Como 25 mil pesos Creo Y actualmente Debe estar en 30 32 quizás Inflación Pero no viene con repuesto El puro repuesto Te sale como 20 mil pesos Y en Jolce Por lo menos Era más barato El repuesto Para la Moonchor Pero que esta Venga con el repuesto Por el valor Que sale Es un acuerdo maravilloso Y de verdad Tiene un acabado Súper peculiar Vayan a ver en serio El video Porque se van a dar cuenta Que mi piel Es mate Pero no es un mate Acartonado Se sigue viendo luminosa Pero tiene como Un efecto Polvo De hecho Esta base No la necesito Sellar con polvos Translúcidos A ese nivel Es de verdad Maravillosa Es hermosa Y yo creo Que es la base Que voy a utilizar Mañana Porque mañana Tengo una entrevista Y creo que tal vez Esta es la que voy a utilizar I don't know Y la última base Que es la que voy a utilizar Hoy para el video Es esta base Que es la base De Chuwe Mura Es la Unlimited Glow Esta marca Y si ya me conocen Hace mucho 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 tiempo Aquí en Youtube O en TikTok Esta marca Yo tengo Los encrespadores Pero aparte Yo tenía una De mis bases favoritas Que es un tono Que yo utilizo Como referencia Para comprar El resto De mis tonos Y subtonos De base Era de Chuwe Mura Era la Petal Skin Esa base La descontinuaron Hace como un año Y medio Así que Adiós Alcancé a comprar Una última Pero ya está Out Está vencida Ya no la volveré A usar Solo la tengo Para el recuerdo Y volver a reencontrarme Con una base De Chuwe Mura Fue hermoso Está la versión Mate De esta Por si acaso Esta es una base De alta gama Sale 89 dólares En su precio normal Yo la compré Muy en descuento La compré En 41 dólares Con 65 centavos O sea casi la mitad Y quiero hacerme De la versión Mate Porque esta es la versión Luminosa ¿Por qué me dirán Que me compré La versión luminosa Y no la mate? Porque no estaba disponible Dentro de 24 horas Mi tono La mate He visto cosas brutales Si de esta Ya me gustó Y eso que es luminosa Yo no soy muy partidaria De la base luminosa Imagínense la mate Yo la tengo En el tono Por si acaso De esta En la 664 La Medium Light De hecho No les dije En qué tono tenía La versión Cushion Uy Señor camión La tengo en la 21 Medium Porque la 23 Que era la Deep Si no me equivoco Era como media naranjosa Pues somos más oscuritos Que los asiáticos Pero la verdad Es que no somos naranjos Esto es X Me llegó Me mandaron otras cositas De It Cosmetics Y venía la brocha En formato corazón La amo La adoro La vamos a utilizar Con la base De Chubo Emura Y vamos a colocarla Porque es la primera vez Que la voy a usar Con esta brocha Algo que tiene esta base Es que se integra Súper súper bien Con mi piel Su cobertura Me gustó Siento que es una cobertura media No es una cobertura absoluta Ni tampoco es Full 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 liviana A pesar de que te dice Que si es como livianita También te dice Que limita muy bien El efecto de segunda piel No se va a ver pesada En la piel Y hay que admitir Eso en general De las bases asiáticas Es que Imita muy bien El efecto de segunda piel Aún teniendo Coberturas bastante altas Por ejemplo La de Misson Siento que es una Beauty Cream Que tiene una cobertura Bastante bastante alta Ya Para ser una Beauty Cream Esta base Tiene aroma Así que personas Que sean sensibles A los perfumes En las bases Tengan ojo Porque si Tiene bastante perfume Y es bien agradable El olor Es como olor a limpio Pero olor a flor Tiene olor a peonias Ese es el olor Que encuentro yo Que alguien me diga Si efectivamente Tiene olor a peonias Esto no Pero huele a eso Si se dan cuenta Es súper fácil De trabajar esta base Como que yo no tengo Que hacer mayores esfuerzos Ni como que Darle mucho Con la brocha Como que hago Así un par de toquecitos Y empiezo a difuminar Y ya está Se integra súper bien Con la piel Y otro paréntesis Nada que ver Que no es tono Es de Yes Style Es de It Cosmetics Entiendo todo el hype De esta brocha Me gustó Cuesta como 40 mil pesos Esta brocha Un ojo en la cara Vean el efecto En la piel O sea De la base Unifica Tapó También tapó Los granitos Que están Más cafecitos Otros más rojitos ¡Lil la base! Claro que ahora Mis ojeras se notan Súper marcadas Primera vez que utilizaba El rubor debajo De la base Y voy a admitir Que el rubor Se ve súper súper Sutil Y yo creo que La cámara para ustedes Es casi como Imperceptible Igual comentenmelo Pero está Pero es muy muy sutil Entonces obviamente Me da como para construir Los otros que quiero utilizar Así entonces Se vería la piel Con la base Si se dan cuenta Se ve Se siente No extremadamente pegajosa Pero si se siente Un poquitito húmeda Pero no es ese pegajoso Que yo siento Que me estoy derritiendo Ya porque Hay bases que yo siento Que estoy como Wow Me puse aceite en la cara No, esta no es mi caso Se ve luminosa Pero no la siento Extremadamente grasosa Pero obviamente Como tengo una piel Mixta grasa Necesito sellarla Para que esto me dure Más tiempo Algo que me gustó Mucho de esta base Aparte de cómo se fija En la piel Cómo se ve Y todo Es como Que me difumina Mucho de los poros Muchas veces Cuando uso Vasos luminosas Tienden a remarcarme Los poritos Y muchas veces Incluso mi textura Que sea este efecto Sin haber utilizado Primer Y solo con mi preparación Diaria De piel Para mí eso es Excelente base Creo que no se nota Tanto mi alergia Mi alergia de hoy No es porque haya comido Algo ni nada Es porque estoy nerviosa Que los nervios Te comen de repente Y yo se matizo En Busticaria Y Intestino Algo que antes Que se me olvide De mostrarles Son estas mascarillas De la Nate Porque no es algo Que vaya a abrir ahora Porque no lo necesito Abrir y no quiero Abrirlo porque Desde que uno lo abre Empieza a correr El tema de Que se vencen las cosas Pero Yo trabajo mucho Con mascarillas De la IOS Y obviamente He utilizado La de la Nate Y esta No quise comprarla Grande Pero compré Estas chiquititas Que costaban No sé De hecho Las voy a ver Costaban Compré Cuatro de estas Que vienen Tres gramos En cada una Y me salieron Ocho dólares Con noventa y cuatro centavos No me dan peso En el maletín de trabajo Y si no Las depoteo Todas Y las vendo En uno más grande Todo el contenido Y ya está Es para prepararles Los labios A mis clientas Y a mis clientes Cuando son maquillados por mi Vamos a dejar reposar esto Esto es una monada ¿Qué quieren que les diga? Pedí Estas sombras De la marca Deirdalia Deirdalia Es una marca De lujo Coreana Cruelty free Y vegana Ya Las tiene todas Y son estas Maravillosidades Que es como Un mini polypocket Que vienen Dos productos Vienen Sombras Que vienen acá abajo Y ustedes pueden elegir Entre varias Que de hecho Si vieron el Compra conmigo Donde se estáis Se han dado cuenta Yo compré Que vienen dos colores Con un satinadito Porque no son Chimer pesado Ni glitter Ni nada Y tienes la opción De otra cosa Acá arriba Que hay veces Que vienen Una sombra mate O hay veces Que vienen También partidas O vienen Solo Un rubor Y yo pedí La versión Que es como Bálsamo Acá Por el otro lado Del mini polypocket Y es un bálsamo Multiuso Ya Este bálsamo multiuso Lo puedes usar En labios Mejillas Y ojos De hecho Con la misma brucha Me puse un poquitito Del ruborcito En crema Que es lo que vamos A utilizar en crema El tono de hecho Es parecido Al líquido Por si acaso Si se dan cuenta Y es bastante Cremosito Pero también tiende A ser como Siento que es bastante Cremoso Y bastante moliente Bastante hidratante Pero al mismo tiempo Como que le siento La textura polvo Pero no se seca Por completo Este balsamito Que viene En este mini Polypocket De Deirdalia Este bebecito Aviso Es bastante caro De Deirdalia Es una marca Como les dije Como de lujo Coreana Entonces Esto nomás Creo que salía 30 dólares Esta cosita Efectivamente Yo la compré En oferta Y la compré En 25 dólares Con 52 centavos Pero su valor Normal No me acuerdo Si eran 30 O 32 dólares Y el tono Que yo me compré De estas Paradise Dual Palette A Shadow A Multival Que es lo que digo Que es como un bálsamo Multiuso Yo me compré El color Sunset Romance Así se vería el rubor En cremita Lindo Siento que Si lo trabajas Con la brucha adecuada No te levanta La base debajo Aunque tengas Una base emoliente Pero Obviamente Cuidados Algo que si rescato De este bálsamo Que de repente No todos los bálsamos Tienen esa característica Es que es bastante Construible Pero obviamente Para que dure Mi piel mixta Grasa Tengo que sellarlo Tanto con Polvos translúcidos O con un rubor En polvo Si les gusta a ustedes Este efecto en la piel Y su piel es más seca Y no les quieren sellar Con polvo También diría Que el bálsamo El formato bálsamo Se va más rápido En cualquier tipo de piel Pero tal vez En las pieles secas Se demora un poquitito Más en desaparecer Pero siento que la piel Se ve linda Y ahora Nos vamos con La parte de los ojos De la paletita Esta La Dual Palette Así se vería Hoy estoy utilizando El color Más oscurito De la paletita Y tiene estos destellitos Que les digo yo Pero es un destello Elegantoso A toquecitos Primero Y me voy a dar Como profundidad Un poquito Pues el color Es como un color Cobre Tengo muchas ganas De hacerme de otras Hay unas que son Solo mate De estas creo Y también hay unas Que son como mate Y con destellos O con glitter O con shimmer Si se dieron cuenta Yo no utilicé Primer Ni nada En los ojos Si encuentro Que tienen Un poco de residuo Y va a caer Por el tema De la partícula Brillante Que tienen Estas sombras Pero aún así Siento que se fijan Súper bien En el ojo Y tienen un fondo De color Como se nota No es como solo El glitter Sino que tiene Un fondo de color Más cobrizo Más anaranjado Que se nota En el párpado Y tiene buena adherencia Con eso La fórmula Es bastante Como cremosa Y de repente Como que es Imperceptible En el dedo Cuando la toco Es súper sedosa Súper súper sedosa La fórmula Me llamó mucho la atención Las fórmulas de Deep Dahlia Porque compré otra cosa más Que también les voy a mostrar después Las fórmulas son bien peculiares Son de esas fórmulas Súper elegantes Al tacto No son polvosas No son Extremadamente volátiles Y como que terminas Como con todo el aire Lleno de producto No Son súper súper Prensadas Y eso Llamó mucho la atención De la misma paleta Voy a utilizar el otro color De la paleta El más clarito Y me lo voy a colocar Acá Y si te dan cuenta Son súper sutil Y elegante Porque más encima Yo me voy a poner otra cosa Para mostrarles En los ojos Y el look de hoy día Es bastante sencillo No es nada Rimbombante Porque sí vamos a coronar esto Con glitter Porque me compré un glitter Que sí es parecido A las montas De Urban Decay No es igual Pero yo diría Que es lo más parecido Que he visto Y compré Esto Full shot Full stone Glitter Yo me compré El tono 01 By The Moon Yo se los voy a Me voy a poner Encima de esta belleza Sutil Elegantita Me voy a poner esto encima Este bebecito Sale baratísimo Comparado con las mundas De Urban Decay Que estas Las de mundas Salen 24 mil pesos 25 mil pesos Chilenos Esos altos Son como 30 dólares 28 dólares Algo así Y estas salen ¿Cuántos salen? Salen 9 dólares Con 10 centavos Y si la ven de cerca De verdad Que se parece un poco Quizás no en los colores exactos Pero sí En la textura En cómo se ve La partícula De glitter ¿Acaso no me dicen Que se parece un poco A las mundas? Se parecen La textura No es tan cremosa Como en las de mundas Pero sí Encuentro que se ve Muy bonito el párpado ¡Ay! ¡Qué lindo! Yo no había probado Encimita De algo Estas Solo las había probado Por sí solas En mi párpado Sin nada Debajo Como que le da Esa intensidad Quizás que Mucha gente De repente Quiere Más intensa La sombra Con más Timmer Con más glitter Creo que se ve Muy bonita Y yo no arrastro En el párpado Sino que le hago Toquecitos Y se entrega Súper súper bien Son súper fáciles Súper amigables De hecho De hecho encuentro Que estas De Apiu Estas sombras Siento que son Una real joya Pero sigamos Y no quiero Lamentablemente En este video Mostrarles Este delineador Porque pedí Un delineador De la marca Isehan Isehan No sé Cómo se dirá Pero es el De esta chiquilla Que es muy conocida Por sus máscaras De pestañas Por si acaso Que también Pedimos una máscara De pestañas De esta marca Y es un delineador Que es súper a prueba De todo Es súper súper fino Tiene 0,1 milímetros Es de Kiss Me Ahí está Este me salió 8 dolores Con 33 centavos Y está disponible En 3 tonos Este lo voy a dejar Para TikTok Por mientras Pero para que sepan Que también formaba Parte del unboxing Pedí 3 máscaras De pestañas La primera máscara De pestañas Que Me llamó mucho La atención Tienen Todas testeos Durante el día En TikTok Para que vayan A verlas Ya las probé Primero Esta de Clio La Kill Latch Super Proof Mascara Que te da Curvatura Y alargue Maravillosa Les muestro El cepillo O sea Es un cepillito Chiquitísimo Hecho para pestañas Asiáticas Y es una maravilla Esta máscara De pestañas Una maravilla De verdad Me encantó Me las alarga Súper Me las eleva Un montón Son máscaras De pestañas Que no te dicen Que su característica Principal sea Waterproof Pero si te dicen Que es a prueba De transferencias A prueba De aguas A prueba De no sé Qué cosa Como que te prometen Harto Y la verdad Es que me sorprendí De las tres Máscaras de pestañas Que pedí También hice Como una mini Un mini videíto Resumiendolas Pero todas Pero todas Tienen su testeo En tiktok La segunda Máscara de pestañas Que es La mejor Máscara de pestañas Que yo he probado Con fibras En mi vida Es de la misma Marca del delineador Es la Heroine Makeup De Kiss Me Esta es la versión Que dice Long and Curl O sea Me va a dar curvatura Y también me va a dar alargue Y madre mía Te tiene fibras O sea Son fibras Que hacen que la pestaña Se te vea más larga Porque se van como Metiendo y construyendo En tu pestaña Pero no se ve Apelmazada No se ve No te da el efecto Patas de araña Que es el que yo detesto Tiene este cepillito Semicurvo También son cepillitos Chiquititos Y de cerdas No de silicona Me callé la boca Con esta Y me encantó Y por último Que es la que Quiero utilizar hoy Pedí la máscara De Neo Gen La Extra Volumen Curl Metal Maxi Mascara Y la gracia Esta máscara De pestañas Que parece Un espalte De uñas ¿Ya? Pero su gupillón O su cepillo Es Metálico Me cayó la boca Esta máscara De pestañas Básicamente Es la que voy a utilizar Ahora Para mostrárselas Pero Antes me voy a encrespar Las pestañas Antes de De colocarme La máscara Decidí Como Colocarme Polvos Translucidos Porque Estoy muy Brillante Me voy a colocar La máscara De pestañas La del gupillón Metálico De Neo Gen O Neo Gen Y algo que tiene A favor Esta máscara De pestañas Es Como que Sientes que No está tocando La máscara Tus pestañas Pero la verdad Es que hace Muy buena pega Llegando súper bien A la base Como que Entrega súper bien El producto Y si se dan cuenta Las pestañas De verdad Quedan elevadísimas Raro el gupillón Como que Sientes que No está tocando La pestaña Pero si la toca Y la pestaña Queda empapadísima De máscara De pestañas Y miren Lo elevadas que se ven Lo largas que se ven Y algo que tiene Es que me gusta Porque puedes utilizar Las pestañas de abajo Y el ojo se ve Cute Hermoso Bonito Miren lo largo Que se me ven Las pestañas de abajo En general Nunca me maquillo Las pestañas de abajo Pero esta máscara Como que te dices Es como Apta para utilizarla Sin problema Tus pestañas inferiores Y yo como Ya Promete mucho Y cuando lo hice Y en el testeo Me duró todo el día No se me corrió De hecho ninguna Se corrió Excesivamente Yo diría que La que más se corrió Fue la La de Kiss Me La de la señorita Que le digo yo De esta Como que se corrió Un poquitito Un poquito de transferencia Pero las otras dos Se comportaron excelentes O sea En general Las tres Se comportaron excelentes Creo que no les dije Los valores de cada una La de Neo Yen Me salió 12 dólares Con 42 centavos La de Clio Que es una de las máscaras Súper populares Y que ha ganado Muchos premios En Corea Por si acaso Me salió 9 dólares Con 98 centavos Y la de Kiss Me 9 dólares Con 44 centavos La de Neo Yen La quiero tener En café Porque está también en café Y la quiero Sí o sí En café Otro producto De esta unboxing Este rubor De Deer Dalia Que este es el segundo producto Que les digo Que pedí De la marca Es un rubor Mate Yo lo pedí En el color Retro Rose Y la gracia Que tiene este rubor Es que me gustó Mucho su fórmula Como les dije Son fórmulas elegantes Sedosas Que se ven súper bonitas En la piel No me remarca poros No me dio textura Quiero los otros dos tonos Porque está disponible En tres tonos Si no me equivoco Este bebecito A mí me salió 17 dólares Con 84 centavos En liquidación Porque creo que cuesta O 25 o 30 dólares Por ahí En su valor normal O sea Este productito Pequeñito Son todos pequeñitos Los de Deer Dalia Carito Para lo chiquitito que es Porque vienen exactamente 5 gramos de producto Yo lo encuentro Bastante pigmentado O sea Yo lo tomo con la brocha Y se ve Yo siempre lo descargo Un poquitito En un En un desechable O en un papel O en el dorso En mi mano Porque siento que Pigmenta harto Y ahora que tengo Que estoy rojita Porque ando nerviosa Y porque aparte Me coloqué Dos rubores Antes de este Si pues Se nota Ya Pero si se dan cuenta Es un rubor Súper fácil de trabajar La vejilla se ve Súper bonita Es mate Pero no te quita La luminosidad natural Que puedes haber dejado Debajo Dependiendo tu tipo de base Tu preparación facial Si te pusiste iluminador Etcétera Elegantísima fórmula Para mi 10 de 10 Uy Mi pelo Me carga hoy día No me gusta Ya Productos que me van quedando Que les quiero mostrar Pero no me los voy a aplicar Hoy Ya Primero Obviamente todo este maquillaje Lo sellaría Aparte de Volver a sellarlos bien Con polvos Pero me encanta Como se ve la piel Lo luminosa que se ve Se dan cuenta Que aquí se ve súper Sedosa Difuminado El rubor No le quito la luminosidad A lo que era la base Que es una base luminosa Y no lo olvidemos Que me encanta Pero Obviamente mi piel grasa Mixta Se comporta diferente Con este estilo de bases Pero Sellaría mi base Con un fijador De maquillaje coreano Que es el que pedí Es El All day Tight Makeup Setting fix De So natural No sé La verdad es que Nunca lo había visto Pero es así Es Yo pedí el de 75ml Este bebecito Este fijador de maquillaje Me salió 12 dólares Es una bruma Por ende Dicen que su spray Es como Una brumita bella Tengo ganas de probarlo Pero no quiero desperdiciarlo Entonces Si es que Yo creo que esta semana Lo voy a probar Tenía un montón Tenía un montón Tenía un montón de premios Ganados Que están aquí En la caja O sea 10 de 10 Su bruma Esa finez Su bruma Es súper súper Ultra fina Se ve que es como Como la laca de pelo Que se ven súper finísimas Así como Una nubecita Ese es el estilo Solo me va a quedar probarlo Últimos dos productos Que pedí En YesStyle Son estos dos Productos de Skincare Pedí El aceite limpiador Que si lo vieron Cuando hicimos el pedido Juntos Yo quería El Speedy Cleansing Oil De la marca Cose Es este Vienen N producto Vienen N producto Vienen 230ml Y este bebecito Este bebecito Me salió 11 dólares Con 84 centavos O sea Una ganga En comparación Con los bálsamos Los precios Que venden en Chile Que son los bálsamos El típico Que yo compro El Vanilla Co Sale bastante Más económico Este Y este es japonés Por si acaso Este no es coreano Y por último Me compré Esto Es un Serum Ya De la marca Simoyen O Simogen Ok No sé cómo se lee Es de Otunia Cordata O No sé cómo se lee Esto Es un fermentado La gracia de este fermentado Es que yo lo conocí Por una youtuber Que Se las voy a dejar Acá abajo Se llama Mono Monodil Monodil Odil 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 Ya Film Soy mala Para tener las cosas Cuento corto La conocí por ella Cuando estaba buscando Serums Que me ayuden A mis hiperpigmentaciones Que me salen Pos acné O en verano Me salen Porque me mancho Con facilidad Por el sol Y Ella decía Que ayudaba mucho Con eso Ella Creo que es Formuladora Y trabajó Para muchas marcas Asiáticas Ella creo que es Francesa No es coreana Pero vive en Corea O algo por el estilo Les voy a dejar Su canal abajo Me parece muy interesante Y conocí Este serum Empecé a buscar mucho De este serum La mayoría de las cosas Me salían en coreano Puse la traducción en inglés Para entenderla Y la verdad es que Es un serum Que es como No es como tan conocido Pero Al mismo tiempo Es como Boutique Su marca Ya Su laboratorio Viene así Viene en 105 ml Al parecer En verdad Tiene muy buenas reseñas Pero en Corea Cuesta mucho encontrarlo Yo se lo pedí A mi cuñada Que vivió 3 años allá Porque estaba estudiando Y me dijo Que la única manera De encontrarlo No era en tienda Sino que había Que pedirlo online Y tenía muy poco stock Y en ese momento Estaba agotado Durante meses Fue un gusto Encontrarlo En YesStyle También lo venden En Yolce Pero en YesStyle Lo encontré Y me salió Creo que hasta más barato Que me hubiese salido En Yolce Me salió acá 18 dólares Con 88 centavos Porque estaba en descuento Quiero acabar Uno de mis serums Que estoy acabando ahí atrás Antes de abrir Este bebecito Si es que me llega a funcionar Se va a quedar como un estable Dentro de mi rutina Junto con Mis exfoliantes Que utilizo en la noche Intercalándolos Con mi retinol Porque si Llegó uno de mis retinoles Que tenía muchas ganas Que es el de Que es el de Beauty of Yolce Que pedí un pedidito De Yolce Cuando tuvo despacho gratis Así que eso Y creo que he terminado Con esta unboxing Y probando La mayoría de las cosas Que hice Del pedido De YesStyle Yeah Un pedido Un video Súper largo Así que eso Espero que les haya gustado Espero que hayan conocido Tal vez algunas marcas Nuevas Tanto coreanas Como japonesas Que es lo que elegí Dentro de este pedido Muchas gracias A YesStyle Que me dio esta posibilidad De colaborar con ellos Y que yo hiciera Y pidiera Lo que se me diera la gana Si les gustó Agradecería un montón Que colocaran la manito El dedito para arriba Si es que tienen ganas De formar parte De esta familia Dejo la invitación Para que se suscriban Al canal No se olviden Colocar la campanita Y así van a saber Cuando subo videos Todas las semanas Yo estoy subiendo Mis videos Todos los lunes Si es que puedo Hay veces que no logro Subirlos Porque no los logro Editar antes O a tiempo O estoy así como Pero Es lo que trato de hacer Así que eso Ojalá que les guste Me lo dejan en los comentarios Que marcas conocían Que marcas no conocían Que si algo Les llamó la atención También les voy a dejar El recordatorio Que tengo un código Con YesStyle Pero es un código De recompensas Ustedes compran Y a mí me dan Un porcentaje De esa compra Que ustedes hicieron Yo esa plata La utilizo para comprar Cosas Para probarlas Para ustedes Aquí en YouTube En TikTok En Instagram Y entonces Para mí sería también Bacal Que me ayuden Y si quieren utilizar Obviamente mi código Digo Tienen un 5% De descuentito Pero Es chiquitito Pero ayudan a eso Y también ayudan A que este cancillo Se siga manteniendo a flote Para que sigamos probando Los productos para ustedes Así que eso Les mando un abrazo Espero que les haya gustado Los productitos Que yo Los estoy gozando A concho Amo Demasiado Y nos vemos En un próximo video Un besito grande Cuídense mucho Chau 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 Chau